Prieto 357 Ah, ah, yo, ah, ah, ah El que me busca palomo sabe que me va a encontrar Yo soy de la calle, coño, nunca falsedad De los tiempos del túnel y los party en la cañita Andaba con un hierro en la cintura clásico con camisita Buscando par de ranas que lo tenía en milita Yo monto lo real, psicópata, no monto tollo Andaba con poñoño en mi panal, caminando un tro de hoyo Ay, cojo yo, tú no me conoces bien, pa' de mí está hablando tollo Con Ine en el 2014 de un ploma, son palomo, decime un hoyo Y tú hablando pila de mierda, que tú sí corres Torun corre camino, delincuente hecho en China La calle la domino yo, ella no me domina Para ti, para tu gente, tengo bombas que tiran en Urochima Asesina, demasiado duro, son aspectos cuando rimas Boca de caracol, tú no puedes con mil letras Si tu cabeza de hierro te la mocho con cegueta Repeta, yo se sengo, se ama, la para de todo El que desaparece de los planetas Si yo trueno los dedos, tu madre salga por su creta Siempre estoy en las calles, activo, ponte en brecha Mi gente, tenen pistola y te dan por tu boca abierta Conmigo no, tengo demasiada sangre La temperatura en mi cuerpo, está caliente, está que alto Te pongo claro, mamá, huevo, que yo nunca soy cobarde Atentado de Yeka, nini, pásale copeta Pa' darle cambo un vaso a estos Juárez de gaveta El que me busca, palomo, sabe que me va a encontrar Que bajen pa' acá, que se las Juárez a pisar Yo soy de la calle, coño, nunca falsedad Que bajen pa' acá, que se las Juárez a pisar El que me busca, palomo, sabe que me va a encontrar Que bajen pa' acá, que se las Juárez a pisar Yo soy de la calle, coño, nunca falsedad Que bajen pa' acá, que se las Juárez a pisar Yo soy preto de leyes, mentocero de raíz, de pura cepa Tigueres de verdad, lleno mal de moriqueta Se dibujan de tigueres con ala estos palomos Sabiendo quién yo soy y en mi barrio como somos El diálogo en mi barrio es conversación de plomo Respondo lo que sea, no hay miedo y damos plomo Si tú no me conoces, ¿por qué tú hablas de mí? Maricón sin contacto, es la para que está aquí Con el valor del palchaco, es la arena rompiendo en este beat Teco trae la matilá, que yo tengo el mami A ver, quédame banda, si no te quiere morir Con un pitazo que yo detré, Fernández de I.A.I. Pa' meterte más de treinta, fue la orden que yo di Sangre San Miguelero, lo que controlamos en el guero Somos tigueres fuertes, no fecas, somos verdaderos Medicina con vecina, rápido pa' la movida Yo sí soy picante, pregúntaselo a cachembo Que me daba la pistola en los paris, en los coquitos Junto con el panacupa Pa' soltar pa'l diplomazo de los guardias mangabando los tiros O sea, de los militares Pa' tumbarte los canales de tus sistemas espirituales No te sigas comparando que soy demasiado duro Sigue empujando a miñe más hasta dentro de tu culo No te sale forzar, porque la puedes marcar con toda la mola de atrás Yo soy el juez de tu juicio, te toca pena de muerte Esa es tu condena No hay chance para ti tu familia que compre en una caja de vela Pa' tu velorio Y yo con un velón palomo voy pa' tu vela El que me busca palomo sabe que me va a encontrar Que bajen pa' acá que se la guarden a pisar Yo soy de la calle coño, nunca falsedad Que bajen pa' acá que se la guarden a pisar El que me busca palomo sabe que me va a encontrar Que bajen pa' acá que se la guarden a pisar Yo soy de la calle coño, nunca falsedad Que bajen pa' acá que se la guarden a pisar Ya, esto fue un rap cocinado en el horno Guasa mi hermano, Lissé de la mía, tome y la rabia Güey, Uga, Nini, Eduardito, Checo, El Tape, Tontín, Cachembo, Cuchimbo Yo Andi, La Mecla, Juliancito, Chacho, La Chalaca, Oñoño, Cancanay Gilbert Pío de los míos, Bupa, El Quitao, Horling, Doble C, Arón desde la victoria Me quité, pa'